Y me levanté recordándote Aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote Amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Tú la mujer Que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me van la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van las vidas si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Se me van las noches si no vuelves No piense en ti Amor Eso no vuelves Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves, papi, date, momi Tienes que matarme, pa' arranquete de mí Tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Pa' piraterme a mí Tienes que matarme Pa' arrancarte de mí Tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da ¡Ey, te beso! ¡Oye! Mejor que ser ahora